Bienvenidos a un nuevo vídeo de VT En esta ocasión os voy a reseñar un mazo romántico del clan Bruja Antitribu ¿Vale? Que me he hecho, ya que me han llegado cartas nuevas con el kickstarter de Anarch y algunas cartas antiguas que siempre me han gustado Es un mazo, es un clan que me gusta mucho, me gustan los vampiros me gusta el diseño que tienen me parece precioso ¿Vale? me encanta ¿Vale? Pero nunca han terminado de ir bien He intentado hacer varias veces barajas con este clan y nunca han terminado bien o yo no he sabido hacerlas bien, que también es posible ¿Vale? Y bueno, he aprovechado las cartas nuevas para hacer una baraja nueva, para probar nuevamente Bien, pues vamos a empezar con la grista, con la grista vamos a manejar dos vampiros principales, Amelia y Asela, que todos son un grupo dos ¿Vale? Amelia es un obispo, con lo cual tiene un voto y Asela también es un obispo y tiene un voto Amelia puede entrar en combate con cualquier vampiro de capacidad por debajo de cuatro, controlado por cualquier matusalén con una acción de más o menos sigilo y Asela puede convertirse si Asela se convierte en un arzobispo cada obispo controlado por tu presa quema un blood, esta habilidad no me vale para nada pero si me vale el más uno a Blade que tiene las disciplinas que maneja Amelia, sus tres avanzadas de clan y Asela potencia y presencia avanzada y celeridad básica no la queremos pues metemos tres copias de cada uno de estos vampiros para asegurarnos que podamos jugar si no con los dos con uno o con otro ¿Vale? por lo menos y el resto vamos a meter vampiros diferentes metemos a Jaco que es un bueno capacidad 3 con celeridad y potencia Sara Brandon con celeridad avanzada capacidad 3 y tiene un Malus que gana menos uno sigilo en acciones directas contra un Matusalén que controle un obispo o arzobispo ¿Vale? bueno no es un Malus demasiado eh Víctor Tolliver eh que perdón se me están queriendo todas las cartas aquí que tiene este es muy bueno potencia y celeridad avanzada pero no tiene presencia pero bueno no se puede tener todo eh Rigby cruzado de Bangor que su habilidad es que si intenta bloquear un Vampiro de Saba y falla y ninguno de tus eh obispos de tu depredador eh está a plena capacidad mueve uno de sangre de Rigby a uno de esos obispos o sea tu depredador tiene que tener obispos ¿Vale? o sea que es un Malus que tampoco está en mano tiene potencia presencia eh celeridad y Ausp Ausp no lo queremos y la potencia si hubiera hasta avanzado mejor pero bueno es lo que hay ¿Vale? eh tenemos a Hugo que no tiene celeridad pero y tiene menos un interced contra las sombras y timices bueno si nos toca las sombras y timices pues bueno pero tiene nuestra potencia y nuestra presencia que nos vale y por último a Evangeline vampiro clásico básico presencia potencia y seriedad bueno como podéis ver el grupo de vampiros de de Bruja de Antitribu de grupo 2 puede faltar alguno que os pueda gustar más o menos pero bueno estos son los que a mi me han gustado para esta baraja la idea de esta baraja es sacar cuanto menos 3 vampiros y si puede ser 4 o 5 mejor que mejor bueno vamos a enseñar aquí las acciones con las que vamos a jugar bueno vamos a jugar con un grupo de acciones eh de dos tipos sangrados eh y política ¿vale? de política ahora después las miramos aparte otras acciones de apoyo bien para empezar jugamos con 8 shows show of forces ¿vale? es una acción de sangrado que nos pide potencia y presencia que sangras con más uno sangrado y si es bloqueada antes de que el rango sea determinado durante la primera ronda de el combate el vampiro puede ganar un más uno fuerza y el superior es en vez de con más uno sangrado más dos sangrados y más dos fuerzas esta carta a mi me parece muy buena porque no tiene ningún coste en sangre y te está haciendo una declaración de intenciones oye que voy a sangrarte que te voy a intentar dar una la mía buena y que como te pongas en medio como no tengas un combate bueno te voy a cascar un un yordo bueno ¿vale? pues metemos 8 show of forces ¿vale? bien más cartas un par de heroismai ¿vale? son caros pero en este en este mazo nos puede rentar esta carta un par de ellos eh 5 un del siegue ¿vale? enderezarte en mesa con más un intercept me parece un cartonazo y como tenemos a Amelia y a Sela pues creo que podremos jugar sin problema y ahora tenemos un grupo de acciones que son de las que yo llamo entre comillas gratuitas ¿vale? que son el avos y el spirit de course el spirit de course que son acciones que cuando la juegas enderezas al vampiro entonces la juegas además van con más uno a sigilo aquí nos da nos va a dar intercede al vampiro que se lo colamos que se lo coloquemos y el spirit de course es con potencia y presencia eh a inferior nos da más uno a la fuerza a todos nuestros minions incluido aliados o lo que pongamos en mesa eh hasta la siguiente fase nuestra de enderezado ¿vale? y después se va la carta y y y aparte bueno y aparte además enderezamos al vampiro nos sale digamos entre comillas gratis ¿vale? es una acción pero se pone el vampiro de pie si no nos bloquean y aparte en superior igual que arriba tenemos lo mismo pero eh podemos quemar esta carta eh cuando mmm para cancelar una acción que requiera dementación dominación o presencia que nos tuviera como objetivos a nosotros ¿vale? no a cualquier otro maestro salen o sea que nos tiran un eh por ejemplo un gober pues lo cancelamos nos tiran un legal manipulación lo cancelamos nos tiran un derange lo cancelamos cosas así creo que es una defensa bastante curiosa y bueno es gratis ¿vale? pues tenemos este grupo de 7 cartas que las jugamos y nos ponemos de pie no está nada mal tenemos los un del ciegue los Chogos Force los Alemai el Abo y los Split de Cors creo que son cartas que tienen unas sinergias realmente buenas ¿vale? en mi modesta opinión ¿vale? bueno otra cosa es que el mazo funcione bien o no o que yo me haya colado las proporciones pero bueno y estas son las acciones que llevamos y ahora pasamos a las acciones políticas que meto 10 cartas de acción política y no no meto quines ni cartas de quitar pull pero son cartas de apoyo eh un Cardenal Benediction para convertir a uno de a uno de nuestros vampiros en un Cardenal y solo los Vampiros de la Camerilla no pueden votar con lo cual Inercircles Justicar y cosas así no pueden votar con lo cual casi nos aseguramos tener el Cardenal si la jugamos 2 2 Hogwart tenemos carta de Bruyante Tribu y si pasa referéndum la ponemos en juego y cualquier Bruyante Tribu puede entrar en combate con cualquier minion como acción directa además puedes quemar esta carta para cancelar una casa de sangre por si te comes a alguien en un Bruyante Tribu cualquier vampiro puede llamar un referéndum para quemar esta carta con una acción de más unos siglos que es una acción política y metemos un par de ellas además no es única podemos poner dos en la mesa si nos interesa por lo que sea por quemar una por lo que sea no está mal una cruzada de Roma para hacer algún arzobispo algún ¿cómo se lo digo? alguno de nuestros vampiros y como es la de Roma si es un Bruyante Tribu se endereza en la fase de descarte el vampiro un Validmen un par de Consanguinium Boom para ganar pool y 3 Public Vivification a mí me parece una carta muy curiosa y me gusta y quiero probarla requiere un vampiro titulado con lo cual lo puede poner tanto Amelia como Selma elige un vampiro más joven ¿vale? controlado por otro Matusalén y le colocas y coges le quitas 3 de sangre y la reparte entre otros vampiros que tú quieras si el referéndum sale el problema es que claro requiere vampiros más jóvenes ¿vale? entonces bueno no la veo mala pero he metido 3 por probarla ¿vale? contra vampiros de 6 5 4 siempre puedes hacer una chupadita quizás 3 sean muchas puede ser podría meter quines también otra carta política pero bueno las quiero probar a ver qué tal me gustan y son de las nuevas y las quiero probar y estas son el conjunto de acciones que vamos a tirar son 32 creo si mal no recuerdo 32 cartas de acción un tercio del mazo en acciones y algunas son de las gratis entre comillas de las que se enderezan cuando se hace la acción muy bien pues ahora vamos a pasar a los modificadores de acción aunque en verdad debería decir antes las máster que es lo que primero tenía que haber hablado pero bueno se me ha ido la cabeza bien voy a hablar con las máster Bruyente Tribu Western Management Operation una carta de esas que tienes olvidada en el mazo y que a mí me parece muy útil es una localización que la giras durante tu fase de descarte y mueves una carta de tu cementerio encima de tu biblioteca con lo cual sabes que la vas a robar y por un pool a mí me parece bastante curiosa y creo que puede tener un buen uso Bidder View un tributo de los señores para recuperar sangre para de ello un Information Highway para que nos des esas transferencias que nos hacen falta el Hunting Cloud de los Bruyente Tribu un Hungry Coyote para que nuestros vampiros cacen dos si nos hace falta un Día de los Muertos para asegurarnos una política la Power Base Montreal perdón Madrid un par de Bessel y ya está claro he hecho en falta el Direct Intervention el Sueño de la Finge en fin he hecho en falta cartas que pues que suelo meter siempre pero bueno vamos a hacer algo un poco diferente en esta ocasión que no son cartas malas ahora os voy a comentar los modificadores de acción pues bueno en principio tenemos seis Inspirar Grandezas los Inspirar Grandezas nos piden potencia y presencia nos cuesta uno y lo juega un Vampiro Ready diferente del Vampiro que está actuando da igual que esté girado lo puedes jugar girado vale que es una duda que yo tenía y no sabía si meter esta carta o no pero cuando me confirmaron que se podía jugar girado cualquier Vampiro entonces pues dije va para sacar porque cualquier acción que quieras jugar por ejemplo esta misma aparte de conseguirlo bueno si ves que te la pueden parar a lo mejor un Show of Forces por ejemplo si quieres tu jugar o un Ander Siege quieres poner un Ander Siege pues que te paran por poner que nos paran o un Show of Forces que nos paran el Show of Forces pues más dos fuerzas que no está nada más vale le damos más dos fuerzas a un aliado o vampiro más joven problema que tenemos con esta carta que tenemos que jugarla con Amelia o con Sela porque los vampiros que tenemos la mayoría son pequeñitos pero para eso nos centramos en Amelia o en Sela sobre todo en Amelia el más gordo que podemos sacar es Amelia y si puede ser Amelia mejor vale bueno pues 6 Chon of Forces luego Resist Airgrass 7 Resist Airgrass que nos da una presa o una maniobra con una presa adicional o un más uno sigilo esta carta para mi me parece imprescindible en casi todos los masos que lleven celeridad sin que tengan sigilo o cosas similares es que tenemos un punto sigilo con celeridad esto es buenísimo a mi me parece una carta genial es una carta de estas combos que tienen tanto modificador de acción como combate pero vamos 7 porque si nos cruzamos con un mazo de inmortal grapple pues puede que nos salve la vida e irnos a lejos por ejemplo vale muy bien más Iron Glare Iron Glare potencia y presencia y tenemos o dos votos a inferior perfecto para las votaciones o un mazo a sangrado perfecto para sangrar podemos meter una chupadita de 5 o de 3 o según vemos 5 tampoco metemos demasiado pero bueno correcto más un expected collision es una carta que hace que solo la usas durante un referéndum y cada red y brullante y tribu de la mesa vale tiene un voto adicional a este referéndum que pasa el problema es que otro jugador tenga brullante y tribu pero bueno no lo podemos controlar y si cualquier brullante tribu vota cualquier en oposición a los a los a este brullante tribu ninguno de los votos adicionales de esta carta son se cuenta pero vamos eso ya es mala suerte esta que va a hacer pues metemos 6 son una cantidad de votos adicionales que podemos jugar con bastantes vampiros que tenemos 3 vampiros pues 3 votos más que jugamos 4 vampiros pues 4 votos más no nos piden ninguna disciplina y es tanto un modificador de acción como una reacción importante detalle vale que en las votaciones de los demás jugamos esto y también son votos en contra amigos me parece un cartonazo para sacar más modificador de acción esta es de las nuevas que ha venido en el Kickstarter el Spoiler of War me parece buenísima después de una acción exitosa tu vampiro gana uno de sangre y tu ganas uno de pul no hay mucho más que decir con 30 acciones estas las vamos a ir jugando si o si algunas van a caer y es pul que vamos a recuperar y es sangre que nuestro vampiro va a ganar a mi el hecho de que gane pul ya es para meterla y claro solo pide brillante y tribo el pitufo más chiquitillo la puede hacer con un sangra de uno así que estupendo y para cerrar las modificadoras de acción que estas combos 4 scalpel scalpel tongue que te pide presencia y celeridad la puedes jugar tanto como modificador como reacción y solo la usas durante un referéndum elige un vampiro que haya votado uno o más votos este referéndum a favor o en contra no te dice nada de que haya votado en contra que haya votado y este vampiro que ha sido elegido lo giras y se abstiene durante el referéndum y cancela lo cual cancela sus votos o sea está girándole un vampiro y anulándole sus votos y además si la tienes avanzada el vampiro ese quema un blood o sea me parece un cartonazo brutal he metido 4 que creo que es una buena cantidad y estos son las los modificadores de acción que juego un par de reacciones las reacciones que juego son un par de vendetas que son había metido 4 vale pero son muy específicas me gusta esta carta me parece muy chula es cuando te sangran y el sangrado es de más de 2 o sea cuando te meten un sangrado de 3 o más pues en ese momento juegas esta carta en el minion que te ha metido el sangrado vale y los brulla anti-tribu tienen más una fuerza en combate con este con este minion con la carta que le has puesto y además cualquier brulla anti-tribu puede entrar en combate con este vampiro vampiro cuidado aquí fíjate es una cosa curiosa dice con este vampiro es que claro esta carta me parece un poco el texto confuso porque dice brulla anti-tribu tiene más una fuerza en combate con el minion con esta carta o sea tú se la has puesto a un minion por ejemplo un aliado vale lo que pasa que si se la pones a un aliado no puedes entrar en combate con él porque dice que cualquier brulla puede entrar en combate con este vampiro y aquí te habla de minion es confuso tengo que mirar la FAQ y preguntar en esta carta supongo que será en vez de vampiro será minion como acción directa vale me parece una carta graciosa para cuando tienes un mazo desangrado pues a hundirle al que más te sangre al de atrás para gangrejear desde luego vale esto es para gangrejear pero pones un par de ellas en plan defensivo que más esta carta cuando este minion es que si te habla de minion va a sopor vale entonces yo entiendo que cuando te dice este vampiro se referirá al minion para terminar os hablo del combate el combate es muy sencillo aunque he estado meditándolo con varias opciones he decidido empezar a probarlo con Suteran Steel 10 Suteran Steel que es una esquiva en inferior o en superior una esquiva con un golpe adicional vale que es de mano punto sin nada más o sea que si tienes fuerza a 4 pues te esquivo y te pego una ñorda de 4 bueno tenía podía ver las otras opciones como había pensado jugar con esquivas y con golpes adicionales punto tanto cartas de esquivar el Sider Strike me parece que era que te da una esquiva inferior y a superior un golpe adicional si pero he metido 10 de estas y voy a probar la baraja con este con este combate es escasito son 10 solo pero yo creo que es suficiente a no ser que te encuentres un mazo muy fuerte de combate que tenga sus prevenciones sus maniobras etc entonces bueno te puede coger pero entramos en el en una partida muy específica pues que te toque un combate muy fuerte adelante o atrás entonces claro pero eso no se sabe entonces creo que es un combate pues adecuado esquivas y pegas tu galleta de 4 o de 5 o de lo que hayas puesto sobre si has puesto tu héroe y le metes el Spirit y tal pues le metes una galleta de 7 y le puedes hacer un Cristo si no previene el combate si no finaliza el combate en fin aquí el combate sobre todo está el combate que tienen estos Blue Gente y Tribu con esta idea que yo he hecho de mazo es no es tanto como hundirle vampiro sino como intimidar ¿vale? pero intimidar con posibilidades ¿vale? tú tienes el otro jugador sabe que a lo mejor se come una galleta de 7 o de 5 su vampiro que le puede compensar ojo o no ¿vale? pero si es una posibilidad real que tiene que barajar el otro jugador de decir hostia tengo que tener un combate bueno para este tío si no quiero que salga esta política o si no tengo Deflection y no me quiero comer 3 pues a lo mejor lo tengo que parar pero tengo que tener un fin de combate o o alguna cosa más entonces no es un mazo de combate de per se aunque si puede hacer daño bastante el combate y este es el mazo es un mazo como os dije al principio romántico y que ya veremos como funciona realmente estos tipos de mazos casi nunca me han funcionado bien pero bueno a mi he visto las cartas nuevas rápidamente he pensado los brujantes y tribu los grandes olvidados las criaturas encima del saba y bueno creo que puede aguantar bien en mesa tiene una buena capacidad de ganar pool de recuperar pool tiene una capacidad de sangrar decente tiene un combate por lo menos aceptable vale no vamos a decir de los mejores combates pero oye bueno depende que mesa te pueda dar un buen resultado o no y esto es todo si me he equivocado en alguna carta comentadmelo y el vendetta lo tengo que mirar a ver que tal va esto es todo espero que os haya gustado el vídeo dadme vuestras opiniones disculpad la calidad del vídeo etc etc nos vemos en el próximo hasta el próximo vídeo chau Gracias.